hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de media mart en el vídeo de hoy os traemos una review del nuevo xiaomi redmi note 8t un móvil de gama media muy parecido al xiaomi redmi note 8 pero que incorpora alguna mejora respecto a su hermano pequeño además este dispositivo supone un enorme salto respecto a su anterior versión el xiaomi redmi note 7 estáis listos pues dentro review a finales de octubre de este año xiaomi ha sacado el redmi note 8t que viene para estar entre el redmi note 8 que solamente salió en china y el redmi note 8 pro note 8t este dispositivo comparte con su hermano pequeño el redmi note 8 gran parte de sus especificaciones pero donde veremos un auténtico cambio es respecto al redmi note 7 el anterior el redmi note 8t tiene una pantalla 6,3 pulgadas full hd resolución 2340 x 1080 consiguiendo un 88,3 por ciento de aprovechamiento de pantalla mientras que el redmi note 7 sólo aprovechaba el 86 por ciento de la parte frontal donde más se aprecia la evolución de este redmi note 8t respecto a su anterior versión es en el apartado fotográfico porque xiaomi ha ido con todo pasando de dos cámaras a cuatro la lente macro y el gran angular y el selfie panorámico redmi note 8 por aquí redmi note 8 por allá por ahí por allá el sensor principal sigue siendo de 48 megapíxeles apertura 1.79 pero han añadido un gran angular de 8 megapíxeles con apertura 2.2 un sensor de profundidad de 2 megapíxeles 2.4 y el modo macro de 2 megapíxeles 2.4 además la cámara frontal es de 13 megapíxeles 2.0 con inteligencia artificial para salir siempre perfecto en tus selfies además no sólo es un buen móvil por sus fotografías sino que también hace unos muy buenos vídeos la cámara trasera graba a 4k y la cámara delantera graba en full hd la batería de 4000 miliamperios hora es igual en la versión note 7 y 8 t pero en esta última han añadido el modo de carga rápida a 16 vatios cosa que su antecesor pues no tenía ahí es buena velocidad también han mejorado en cuanto a hardware con el nuevo procesador qualcomm snapdragon 665 sustituyendo al qualcomm snapdragon 660 de 8 núcleos cryo 260 con un rendimiento de hasta 2.0 gigahercios igualmente dispone de un motor de inteligencia artificial de tercera generación con rendimiento de computación mejorado para que tu experiencia de gaming sea excelente está disponible en dos modelos el de 3 gigas de ram y 32 gigas de almacenamiento o el de 4 gigas de ram con 64 gigas de almacenamiento por si todo lo anterior no fuese suficiente este smartphone incorpora función de nfc que el otro no tenía esto te va a permitir hacer pagos sólo acercando tu teléfono a un dispositivo nfc identificarte en el transporte público acceder a tu coche o intercambiar datos con otros dispositivos olvídate de buscar por casa el monedero las llaves y la tarjeta del bus tienes todo lo que necesitas en un mismo sitio aquí en el teléfono redmi note 8t el único pero que le hemos encontrado a este redmi note 8t es que el redmi note 8 tiene un diseño más estilizado con unos marcos inferiores más pequeños pero en todo lo demás es un terminal superior a sus versiones anteriores en conclusión el redmi note 8t sigue en la línea de xiaomi y nos ofrece un dispositivo de gama media con una relación calidad precio excelente insuperable it is beautiful so you are beautiful in every single way no nos puede dar más por menos además si lo comparamos con el redmi note 7 nos damos cuenta que por el mismo precio unos 101 101 71 otra unos 179 euros aproximadamente ahí tenemos un móvil mucho más actualizado con más y mejores cámaras dos cámaras más mejor procesador carga rápida de 18 vatios y mayor aprovechamiento del panel frontal además de resistencia a gotas y al polvo y la función nfc demoní está de también y hasta aquí este vídeo del xiaomi redmi note 8t esperamos que te haya gustado y si es así ya lo sabes le das al like y recuerda que si quieres estar al día de nuestros vídeos suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificación cada vez que subamos un vídeo y deja un comentario por supuesto nos vemos en el próximo vídeo tx hasta la próxima que tengo aquí en mi mano se llama redmi note 7 chiste muy barato pero movilaco yo tengo el anterior muy top pero este es más top compra redmi mira starworks esta noche voy a verlo y ya está que quiere que haga un toni a un toni calvo